El amor se paga con amor Y tú no quisiste comprender Que el amor se paga con amor Amor, perdóname Te estoy pidiendo amor Perdóname Que yo he sido quien te quiso más Volverás 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 Yo también lo hubiera hecho Fue que se me adelantó Cristo Vidal Chévere, qué chévere, qué chévere, papá Chévere, qué chévere, qué chévere, mamá Ahí está la pared Que separa Tu vida y la mía Ahí está la pared Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa Yo en un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Espiritual bré ¿El de algunas No? No 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 ¡Gracias!